Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Sé que apenas les había subido un vídeo, que creo que fue el de fresas, pero tengo que subir este otro porque miren esto. Miren nada más qué belleza. Esta es una orbea y esta es su flor. Entonces como pueden ver sale de allí. Viene hasta aquí. Y wow, de verdad, qué hermosura. Y bueno, quiero decir que es su flor porque la verdad es que yo no la conocía hasta hace poco. Entonces si la hubiera visto, tal vez hasta hubiera dudado que fuera, porque se ve un poco falsa. El palito solo se ve como sobrepuesto. No sé, la verdad, me da un poco de sospecha. Pero de verdad estoy enamorado de esta flor tan hermosa. Quisiera poder tener más para polinizarla y ver si puedo obtener semillas. Pero las otras que tengo, pues no tienen flor. Entonces esta se llama así, orbea variegada. Tengo una por allá. Y esta es orbea común o algo así. Entonces voy a investigarlas bien y les voy a subir un tutorial. Les voy a hablar un poco más de ella. Ahorita no tiene mucho que la conseguí y pues la estoy investigando para poderles mostrar qué cuidados necesita. Solo sombra o así. Por lo mientras, solo quería grabar la flor porque las flores de los cactus pues no duran mucho, duran escasos días. A veces solo un día o incluso horas. Lo ideal es que pues se pueda fotografiar o grabar como ahora para poder mantener viva su flor por más tiempo. Entonces amigos, esta es orbea que creo que tiene otro nombre. Pero pues ya les estaré explicando, ¿sale? Ahora mientras, para no que sea un video un poco provechoso, les voy a mostrar la otra orbea que es la variegada. Ahora, miren, si se dan cuenta, esta es de una complexión digamos diferente, pero también es una orbea. O al menos a mí me la vendieron así, como una orbea variegada. Por eso es lo que les digo que me gustaría investigarlas porque muchas veces nos dicen nombres que no conocemos o que ni siquiera son los reales. Y pues no sabemos cómo cuidar nuestra planta, ¿no? Entonces, pues hasta donde yo tengo entendido, estas son plantas similares, no iguales, similares, como esta otra que tengo por aquí. Mírenla, también está muy bonita, pero la tengo un poco descuidada, pienso yo, ya que se ha vuelto morada. Empezó como roja y ahora está morada. No me asusto porque sé que algunas plantas cambian de color con el sol. Podría recuperar su color verde poniéndolo en semisombra u otras cosas. Pero bueno, eso ya lo dejaré para un video específico de cómo recuperar cactus, ¿sale? Y creo que eso es todo. Solo quería mostrarles esa flor y que tengo esta otra y esta otra planta que muy parecidas son, ¿vale? Miren aquí las flores de mamilaria jajeana. Ya se han cerrado. Esto así es una característica también muy marcada de los cactus, que suelen tener flores que abren y cierran. Estas, por ejemplo, en la mañana, más o menos como a las 11 o 12 de la tarde. Entonces ya empiezan a abrir. Y permanecen allí durante todo el día hasta más o menos las 5 y media o 6 de la tarde. Y ahora sí empiezan a cerrarse. Pero estas flores de mamilaria sí duran más tiempo. Aparte de que saca más y se van renovando, es una flor que... ¡Au! Por poco me pinchaba. Es una flor. Es una flor que suele durar más tiempo. Entonces, miren esto. Hay muchas preguntas sobre los cactus también que van relacionadas a cómo es que la gente los toca. Y bueno, si tú sabes acariciar a un cactus, si sabes tocarlo, pues no te va a hacer nada. Y esto es solamente con la disposición de las hojas. Eso se llama filotaxia. Pero hay tanto que enseñar que, bueno, ahora solo quería mostrarles esa hoja. Y pues me doy aquí un pequeño paseo por las mamilarias, por los injertos, para que puedan conocer un poco más de las plantitas que tengo. Y ustedes me digan, ah, pues me gustaría que nos hablaras de esa, ¿no? También tengo, creo que ya un video de la deuburias sociales. Ah, esto me recuerda, voy a subir otro acerca de el sedum, ajá, sedum burrito. Cola de burro, trenza de india, tiene muchos nombres. Pero voy a subir un video acerca de este porque hay muchas personas que me están diciendo que la forma en que yo las propago, pues no es la correcta. Pero yo lo he hecho toda la vida así. Y la verdad es que ya tengo varias plantas por aquí, de hecho, vimos una. Mira, aquí tengo esta. Y allá adentro, que después les voy a mostrar, tengo más. Así que es muy extraño, ¿saben? Porque yo siempre las he propagado así. Y estoy consciente de que existe otra forma quizá más eficaz, pero también es más tardada. Entonces, pues la verdad no estoy muy seguro de por qué lo digan las personas. Tal vez es que no lo han experimentado, no sé si yo lo estoy haciendo mal. Me gustaría que me dijeran todo lo que ustedes sepan de esta planta. Porque, como les digo, yo considero que la técnica que utilizo, pues me ha llevado a tener muchas más plantas. Entonces, mientras a mí me dé resultado, pues yo lo voy a seguir haciendo así. Y se los voy a compartir porque nunca hay una sola técnica. ¿Saben? Siempre hay muchas técnicas. Entonces, a lo mejor no les funciona la de un canal y pueden recurrir a este. O a lo mejor en este algo no les funciona y pueden recurrir a otro. No sé. Información hay mucha, ¿sale? No me crean todo lo que les digo. Y, pues esa es mi recomendación, amigos. Ahora, no sé si voy muy rápido, muy lento. Me gustaría también que me dijeran en el próximo video. Ah, miren, sobre la papaya les podría hablar un poco. Ya que necesita cuidados de cierta forma especiales. Y, pues aquí son todas las plantitas que tengo. Sobre girasoles les podría hablar también. Sobre el té a limón. Podría empezar a subir los tutoriales sobre cómo ganar dinero con los cactus también, si les interesa. Esta caja creo que ya se las mostré en otro video también. Aún no los he vendido. Pero estoy esperando que enraicen bien. Y ahora sí. Los que pueda separar incluso antes, como este té a limón. Y sacarle, aunque sea, otros dos hijitos, pues lo haré. Y las que no, pues se empezarán a ir. Aquí tenemos la canela. Que realmente no es canela. A mí me la vendieron como canela, pero es pariente del jengibre. Ahorita no les podría pronunciar su nombre porque no lo recuerdo muy bien. Pero, pues es una planta bastante bonita. Y, ay, con aroma a canela. Con sabor también. De hecho, por eso me la vendieron como canela. Me dijeron, mire joven, huélalo. Y yo lo olfateé. Y parecía canela. Entonces me la traje, me senté, sabía canela. Pero cuando la empecé a buscar, pues no era canela. Simplemente es otra planta. Como les digo, familia del jengibre. Y, pues eso creo que es todo, amigos. Ahora sí. Esta que tenemos aquí es una planta de jamaica. Sí, 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 jamaica. Y, pues ahora está perdiendo follaje porque cuando me la traje también se maltrató un poco. Pero ya la he abonado, ya la he cambiado de sustrato. Y parece que se está recuperando bien. Sus nuevas hojitas, me están verdes, verdes, muy bellas. Y muy sanas. A veces cuando está maltratada la planta, con solo tocar una hoja se le cae. Este, pues no es el caso. Y esta es una manzana que ya estaba empezando a prender, a agarrar, a retoñar. Pero se me secó. Entonces, la puse aquí, donde el sustrato siempre está húmedo porque tengo a la jamaica, que es muy exigente. Y con eso espero que vuelva a echar brotes. Les voy a enseñar también cómo hacer esquejes de árboles. Para que de un solo árbol puedan tener muchas plantas y no tengan que esperar desde la semilla tanto tiempo. De hecho, eso se los puedo mostrar un poquito ahora mismo. Con estos brotes que tengo aquí. Miren, esos los he mantenido solo en agua. Y no tienen nada de raíz. Pero tampoco tenía brotes. Era como uno de estos que acabo de colocar. Y ahorita vean cómo ya está. Entonces, voy a echarle su buen raizante. Voy a ponerle el mejor sustrato. Y les voy a enseñar cómo lo hice. Para que ustedes puedan tener también plantas. Estas son manzanas. Pero se puede hacer con muchísimos árboles diferentes. ¿Sale? Entonces, ahora sí me voy. Porque ya me estoy extendiendo otra vez. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse, amigos. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Que pronto subiré sobre el compost. Y hasta otra hora sí, amigos. Saludos y suerte con sus cultivos.